En el programa de hoy vamos a hablar acerca de cómo construir una mirada local en relación con los objetivos de desarrollo sostenible que propone Naciones Unidas. ¿Cuál es el rol de la UNL y de los profesionales a la hora de resolver los problemas de la región con una mirada de sostenibilidad? Para esto vamos a hablar con Enrique Mamarella, egresado docente y rector de la Universidad Nacional del Litoral y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Hola Enrique, bienvenido a este primer programa de la nueva temporada de Diálogos. Bueno, muchas gracias por invitarme y esperemos una nueva temporada tan exitosa como las anteriores, así que felicitaciones también. Bueno, muchas gracias. Hay tantas cosas para hablar, pero bueno, quiero empezar por los inicios, por sus inicios en esta casa. Primero como estudiante de la Escuela Industrial, luego toda su vida universitaria en la misma manzana, en la FIC y finalmente rector. Así que cómo es esto de haber transitado tantos años en esta casa y ahora liderarla como rector, habiéndola visto y habiéndola visto crecer desde los diferentes roles que supo ocupar, es decir, como estudiante, como docente, como investigador, como graduado, como militante estudiantil, presidente del centro de estudiantes, decano, en fin. ¿Cómo se vive eso hoy? Bueno, ha sido sin dudas un largo recorrido en la universidad. Tal vez uno cuando iniciaba con 12 años la escuela secundaria no pensaba lo que podía llegar a pasar en la vida de uno, sin dudas. Sí tenía una vocación muy clara por lo que quería ser y eso hizo que pudiera cambiar de escuela. de una primaria elegida por mis padres a una secundaria elegida por mí. Empezar a desarrollar una trayectoria, una carrera relacionada, en mi caso particular, con ingeniería, con ingeniería química, con el desarrollo, con la investigación, con el crecimiento del país. Hice un poco la utopía de aquellos primeros años. Estudiante secundario en una escuela industrial. Yo ingresé en época de dictadura y egresé cuando ya estaba la democracia. Entonces una escuela secundaria que no había centro de estudiantes. Pero ingresé a una universidad ya en democracia y eso sin dudas también fue un cambio muy grande. Pensar en los primeros tiempos de la democracia y en esa universidad que salía del proceso, que tenía que recuperar los concursos, recuperar un montón de situaciones democráticas que se habían quedado atrás. Y la vi crecer y me pude de alguna manera ir incorporando a cada una de esas etapas. Y a lo largo de todo este tiempo, no solo ser testigo presente de ese crecimiento, sino también de todas las posibilidades que la Universidad Nacional Electoral tiene. Bueno, en este sentido justamente, esas posibilidades de crecimiento y de proyección en el futuro que tiene la universidad, en este contexto ahora que estamos viviendo de pandemia, ¿cómo se define ese rumbo en esta nueva normalidad? Hay un plan institucional estratégico a 10 años. ¿Cómo lo define a eso? Bueno, también he sido testigo de ese crecimiento de universidad, de ideas, de necesidades a una universidad planificada. Hoy estamos viviendo el tercer proceso de planeamiento institucional, que va mucho más allá de los cambios de autoridades, que va en períodos de 10 años, que trascienden a una gestión, pero trascienden también a una facultad, a un gualrectorado, a cada una de las unidades académicas. Es la integración de todas las funciones, de todas las miradas, de todas las visiones. Es poder pararse en lo que fueron recomendaciones y se fue recogiendo en el periodo anterior. En nuestro caso particular, el planeamiento que terminó en el 2019. Juntar también todo lo que ha sido la tercera evaluación institucional de la universidad. Hemos vivido la tercera conferencia regional de educación superior, su plan de acción y también los objetivos del desarrollo sostenible. Juntar todo esto en una sola mirada, poder integrar esa visión con una visión de universidad a 10 años, y es lo que estamos construyendo. Una universidad en permanente construcción, pero también en una visión muy clara de lo que queremos. Bien, justamente hablando de visión, usted lo mencionó, los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 establecido por Naciones Unidas. Se incorporan a este plan. ¿Por qué se incorporan? ¿De qué manera se adapta a la realidad institucional? ¿Y en qué medida la universidad puede contribuir para que se implementen en nuestra región, teniendo en cuenta que son objetivos de desarrollo sostenible de alcance global? Es un alcance global. Claramente la pandemia nos ha demostrado, tal vez, de que la palabra más importante que hemos aprendido en este tiempo es la vulnerabilidad. Por ahí no éramos tan conscientes cuando discutíamos de todos los objetivos del desarrollo sostenible, cómo darle importancia a todos. Entonces, si uno mira un poco el crecimiento y el desarrollo, lo que tienen que ver más con la producción, con las ciudades sostenibles y demás, han sido los que más han avanzado y los que han sido de protección de la naturaleza, los que tienen que ver con un consumo responsable, y demás no han avanzado tanto. Entonces, es poder ahora mirarlos diferentes, mirarlos en ese concepto propio de vulnerabilidad y de entender que nuestra responsabilidad tiene que ver con eso, con el cambio. Tiene que ver con posibilidades de mejora de la vida de todos y en un contexto que sea sostenible. Entonces, a partir de ahí, trabajar en políticas públicas, en investigación, en docencia, en transferencia, aportando, pero no sólo como una cuestión individual, sino también como otro de los objetivos en alianzas, formando algo más amplio que lo que pueda ser sólo un investigador, un grupo de investigación, una facultad o una universidad. Tiene que ser una sociedad agente de cambio. Y también entendiendo ese concepto que nos cabe ahora a nosotros como país o como región, solos no vamos a salir en este contexto. Este es un objetivo global, un objetivo que transciende al contexto y al momento. Entramos en una pandemia en la cual vimos gratamente al principio que la naturaleza recuperaba fuerza, veíamos acercarse nuevamente a ciertos animales, pero avanzamos un año y tenemos inundaciones en Europa, en China, tenemos una ola de calor muy grande en el norte de los Estados Unidos y en Canadá, y tenemos que prepararnos para ese cambio climático. Y esa también es una responsabilidad de nosotros. No vamos a poder sólo resolverlo, pero sí nos compete trabajar fuertemente para estar preparado para, desde lo que se viene, seguir trabajando en conjunto y en alianzas estratégicas para poder hacerlo entre todos. Justamente en este sentido, habla usted de cómo abordar estas problemáticas, de involucrarse con las problemáticas sociales que nos están afectando. La universidad participa activamente de servicios de alto impacto para dar respuesta, de alguna manera, o principios de respuesta a estas problemáticas locales y regionales, por ejemplo, hidrovía, gasoducto, desde una mirada ambiental también, incorporando una mirada ambiental y priorizándola. ¿Cuáles son los componentes de esta mirada? ¿De qué manera se construye a nivel universidad? Una de las misiones relacionadas con la universidad que es la extensión es la que tiene que ver con la responsabilidad social. Claramente la responsabilidad social de la universidad es mucho más amplia por ser universidad pública, por ser una universidad reformista, como en nuestro caso, que cualquier otra institución. Entonces nos compete desde ahí, tratando de que las políticas públicas tengan una mirada mucho más amplia que la solamente productiva o la solamente ambiental. Porque tenemos que pensar que aquí están los derechos humanos, tenemos que pensar en todos los objetivos del desarrollo sostenible y a partir de allí tratar de buscar un consenso y también una ecuación que nos permita, entre todos, pensar, seguir construyendo un mundo que siga avanzando, pero que sea cada vez más sostenible. Sí, y entienden también valorizar la interdisciplina, ¿no? Porque la universidad abarca muchísimas disciplinas diferentes, tanto sociales como exactas, y creo que esa combinación también hace a la fortaleza de la universidad para dar respuesta a estas situaciones, ¿no? Claramente los problemas que sigue teniendo, pensemos en nuestro país, en nuestra región, ¿no? Desde los más básicos, pobreza, desempleo, desigualdades, no resolvió ninguna disciplina por sí sola. Y tenemos muchos años de estudiarlas, de analizarlas, de proponer alternativas y demás. Entonces, para poder tener impacto hay que tener una mirada que involucre a toda la sociedad. Y ahí lo interdisciplinario, lo transdisciplinario, los distintos saberes, no solo la universidad tiene que enseñar, la universidad tiene que aprender, tiene que tener un diálogo cultural, de ida y de vuelta. Tenemos mucho para incorporar a la universidad, para que ese crecimiento científico que la universidad pueda aportar tenga en cuenta también eso, tenga en cuenta esa mirada social, las diferentes culturas, los diferentes trayectos, las diferentes miradas de cada uno, para poder hacer una sociedad en la que todos querramos vivir. Bien. ¿Y en qué medida esta mirada, justamente global, integral de los problemas, teniendo en cuenta que, bueno, que nos van a ver muchos estudiantes que están por terminar su carrera, graduados recientes, se incorpora, de alguna manera, durante todo el trayecto en la formación de estos estudiantes? ¿De qué manera se trabaja desde la universidad para que esta mirada pueda incidir en las competencias de nuestros futuros profesionales? O sea, ¿qué desafíos tiene la universidad en este sentido y cuáles son los desafíos para nuestros profesionales que se gradúan en esta casa? Bueno, cada uno que elige la universidad, elige en sí una carrera. En esa carrera, lo que va a tener son herramientas para un desempeño profesional, pero también un montón de otras formaciones, muchas de ellas curriculares, pero otras no curriculares, que la universidad da en ciertos espacios, que están dadas justamente para poder tener otras miradas, otras competencias, como decías, para poder ampliar esa visión y crecimiento como ciudadano. Porque lo que queremos es, además de formar buenos profesionales, es formar agentes de cambios sociales. Cada uno de nuestros graduados universitarios es en sí un agente de cambio allí donde le toca estar y tiene todas las herramientas de la universidad. Y es un embajador de la universidad. El ser graduado de la universidad lo transfiere en una responsabilidad mucho más grande que la que tenía antes de iniciar en la universidad. No viene a la universidad a comprar un título. Viene a la universidad a recibir una licencia social. La licencia social para ejercer su profesión. La que eligió, la que pudo desarrollarla, la que pudo conseguirla a través del diploma. Pero esa licencia social que nos da la... toda la sociedad que nos mantiene, porque justamente somos universidad pública, que nos sostiene del primero hasta el último de los argentinos, está dada para que seamos agentes de cambios, sean agentes transformadores. Con eso tiene que ver mejorar la condición de vida de cada uno de los ciudadanos ahí donde nos toca estar. En un aula, en la producción, en el medio del campo, en una ciudad, en el medio del mar, donde sea. Tenemos nuestra responsabilidad. Bien, y justamente hablando de esto, del compromiso social que usted al principio mencionó como que era también una de sus aspiraciones, una de sus utopías cuando eligió la carrera, cuando eligió la especialidad, Entonces, bueno, le invito ahora a retroceder esos años, llegar a la escuela industrial cuando estaba por terminar los estudios y decidir qué carrera iba a elegir. ¿Por qué eligió ingeniería? ¿Y por qué la especialidad en química? Teniendo en cuenta que es una carrera, hoy en nuestro país, sumamente estratégica para el desarrollo. Claramente volvería a elegir ingeniería. Siempre mi visión de la ingeniería era la visión de construcción, de desarrollar, de hacer cosas, de poder transformar. La química claramente tiene que ver con transformaciones. La química y la física son dos áreas muy relacionadas a transformaciones, a los cambios, al construir escenario, al ver cómo se transforma en su escenario y pensar que no es magia, sino que es conocimiento. Entonces, desde allí, el conocimiento aplicado, el entender lo complejo, el entender que uno no es dueño de la verdad, que la tiene que ir construyendo día a día, y que esa construcción se va a equivocar muchas veces, pero que también tiene un camino, y que ese camino es mucho más fácil cuando el conocimiento está, y cuando entre todo lo podemos hacer colectivamente, es lo que me ha, de alguna manera, marcado el por dónde ir, y claramente volvería a elegir siempre esta disciplina. Bien, la disciplina. Y en cuanto, luego, el rumbo de su vida en la universidad, algo que corregir, algo que potenciar, algo que volvería a ser de vuelta, algún replanteo. No, a ver, en la carrera uno va tomando decisiones muchas veces, y va tomando decisiones a veces más racionales, a veces menos racionales. Claramente, uno llega a un momento en que por ahí no se lo va dando cuenta, y va involucrando también en ese crecimiento a la familia y demás. En mi caso particular, la decisión era irme del país o quedarme, y la decisión fue hacer mi postdoctorado para volver, y claramente no tramitar una ciudadanía por otro país que no me recibiera por ser argentino. Entonces, no corregiría desde ese punto de vista. Las oportunidades las he tenido, no me arrepiento de haberme quedado en el país, no me arrepiento de las decisiones que he tenido. Seguramente hubiese tenido otras condiciones. Uno siempre deja de lado, cuando toma opciones, algunos crecimientos personales, a lo mejor económicos, a lo mejor sociales, a lo mejor de red y todo lo que sea. Pero yo estoy contento con lo que hemos venido construyendo, familiarmente, personalmente, y con la decisión de aportar en mi país y seguir construyendo mi país. Bien, perfecto. Justo eso le iba a preguntar, porque quizás hay muchos graduados que están pensando en eso, en qué hacer si terminar su carrera y permanecer aquí en el país, aprovechar otras oportunidades y regresar. Y en este marco, sabemos que la universidad lleva adelante una política de relaciones internacionales muy importante, tiene mucha presencia. Usted también, como vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, también tiene alcance y tiene llegada, digamos, a otras universidades, a otras realidades. ¿Cómo se posiciona la Universidad Nacional del Litoral en sus diferentes aristas? En lo académico, en lo extensionista, en la investigación, en relación con las universidades del país y con las universidades del mundo, que tienen la posibilidad también de enviarnos sus alumnos y de pasar por nuestras aulas. Hay muchas cosas a tener en cuenta en el marco de cuando uno elige una universidad, uno elige una comunidad, elige una ciudad, elige un ambiente. Santa Fe, Esperanza, Galvez, Reconquista, Rafaela, Suchales, donde la universidad está, son ambientes muy cálidos, son ciudades pequeñas en las cuales la cantidad de universitarios que hay transforman también la ciudad. Santa Fe, Esperanza, son ciudades muy culturales también, tiene una calidad de poder estar en pocos minutos en cualquier lugar, de poder desarrollar una vida universitaria y juvenil muy importante, asociada al crecimiento de la ciudad, a los espacios, que muchas veces no se da en otros lugares del país. Entonces es difícil entender por qué la Universidad Nacional del Litoral muchas veces se nos dice hacia afuera qué universidades que tienen o cómo logran y demás. Logran porque es una comunidad, logran porque hay un contacto diario, logran porque hay una forma de pensar, una forma de ser universitario que es diferente a tener que viajar tres, cuatro horas en un tren, cursar media hora, volverse otras tres, cuatro horas aquí. Y somos de muchas horas de vida en la universidad, de mucho contacto, de mucha cultura. Y claramente este cambio en la pandemia se nota y se nota fuerte. Se nota en los ambientes culturales, se nota en los bares, se nota en los pasillos de la universidad, se nota en las bibliotecas. Entonces es de allí donde se crece y se hace comunidad y es muy fuerte ese signo de comunidad que tiene la Universidad Nacional del Litoral. Que afuera se ve, se ve en algunas universidades también que son más pequeñas, no son las universidades más grandes y que muchas veces por eso no se eligen tanto desde afuera. Y bueno, el posicionamiento de la universidad permite también esa posibilidad de que muchas universidades aspiren a venir y que también enviemos a nuestros estudiantes. Tenemos varias carreras de doble titulación con Francia, con Alemania, con Brasil, con Italia. Países que también tienen su propia política y que están muy contentos con tener posibilidades de doble titulación con la Universidad Nacional del Litoral, no solo por la calidad académica, sino también por todo lo otro. Y para quien tiene la oportunidad de salir, de ver, de cruzar la vereda y mirar lo que está haciendo, dónde está, de otro lado, es valorizarla también mucho más. Y es una experiencia mucho más importante. Una inmersión cultural, esa posibilidad de vivir un tiempo en otro lugar y volver, de mirar desde otro lado las cosas, de aprender desde otras culturas y no cerrarse tanto, de entender que tenemos que tener pensamientos más globales porque lo que nos pasa muchas veces está resuelto en otro lugar y no tenemos que volver a reinventar el fuego, la rueda. Tenemos que saber adaptarnos, aplicarlo, poder ver en nuestra cultura cómo son esas cosas que tampoco se trasladan directamente desde afuera. Poder construirla con nuestra idiosincrasia, con nuestros valores. Y la Universidad Nacional del Litoral también tiene un valor en ese sentido, en el cual gran parte de su estudiantado no proviene solamente de la ciudad de Santa Fe o de la ciudad donde sede, donde está cursando. Proviene de una región y vuelve a la región. Entonces, ahí hay una amalgama de valores, de conocimiento, de trayectorias de vidas anteriores a llegar a la universidad, que les permitió aprender a resolver problemas de otras formas y que ahora lo van a enfrentar en un problema, por ejemplo, venía de Santa Fe, de la ciudad. Afrontar el primer colectivo, subirse a un colectivo, transporte público, tener que vivir solo, el desarraigo. Pero también vienen con un montón de valores culturales y demás muchas veces estudiantes que vienen de lugares muy alejados o incluso desde el campo profundo. Entonces, poder toda esa riqueza al servicio del crecimiento colectivo y conjunto de un curso, de una comunidad, de una comisión y demás, enriquece a todos. Tanto pudiendo salir de afuera como pudiendo estar en cada uno de esos lugares. Esa es la riqueza cultural de la universidad. Perfecto. Bueno, muy claro. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad que sus palabras alientan a seguir compartiendo de alguna manera y participando del crecimiento de la universidad e invitar a todos los que todavía no están decididos a estudiar algo que vengan a la universidad y elijan la multiplicidad de carreras que ofrece. Bueno, y muchas gracias también por participar y por dar su testimonio como un graduado de esta casa que, bueno, que lo vio crecer también a usted porque desde estudiante secundario hasta postdoctorado aquí en la universidad y rector. Bueno, muchas gracias, Enrique. Y bueno, hasta pronto. Gracias. Y bueno, invitar a todos. La universidad tiene mucho para dar, sea en lo formal, en lo no formal, tanto en carreras como en lo cultural, en lo de extensión. Desde sus inicios la universidad tiene desde los cursos para obreros y hoy tenemos desde Jardín de Infantes también. O sea, es una universidad muy amplia y que están todos invitados a participar y que son dueños de la universidad en alguna manera. Así que vengan a vivir. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.